¡Soy Rampo! ¡No puedo vivir! ¡No puedo vivir! ¡Hoy! ¡Soy Rampo! ¡Soy Rampo! Porque todos somos Rampo Porque la weá, Batman weón, una alfajata al lado de nosotros weón, vamos a ayudar aquí weón weón, que dijo como dijo el amigo weón, nadie nos ayuda en esta wea de país weón Pico con la mano por eso hay que aprender a comer comida de plástico, si no te voy a morir aprende a comer comida de plástico ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!